¡Signal directa! En Sao Paulo, en Brasil, de repente en pleno día, pues todo se tornó como si fuera la noche, todo oscureció y en buena medida lo relacionan los expertos con las cantidades de humo y otros efectos que se han mezclado y todo por el incendio en la Amazonia. Agradecemos el que nos tome la llamada, el ingeniero Miguel Magaña Virgen, profesor investigador del CUCVA, para que nos comparta más desde esta visión ambiental de qué está sucediendo, causas y efectos de este enorme incendio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, José Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludos a este auditorio con mucho gusto. Bueno, pues en base a su comentario, las causas y las consecuencias, si nos hablamos de las causas en este lamentable incendio, otro más. Tan parece, José Ángel, que le hemos declarado la guerra en tiempos de paz, hemos declarado la guerra contra los recursos ecosistémicos, no solamente de la selva, sino de la atmósfera, de los cuerpos de agua, de toda aquella fuente de esos recursos ecosistémicos que hacen posible la vida en el planeta. Específicamente, en el caso de la selva, lo digo, que hemos declarado la guerra, una guerra como todas, absurda, pero esa todavía más, porque está poniendo en riesgo nuestra presencia como especie en el planeta. Una selva, una selva, hay una diferencia muy grande entre una selva y un bosque, y sobre todo una selva húmeda. Estamos acostumbrados a los incendios en áreas forestales, en bosques de tino, bosques de ensino, en latitudes donde encontramos tipos de vegetación, caducifolios, esto es que tiran su vegetación, tiran sus hojas una vez al año. En las selvas bajas de México, que también en una época están secas, y que bueno, esto provoca y es posible que sean, pues, motivo de que pueda incendiarse con mucha facilidad. Una selva húmeda, una selva que no solamente tiene una enorme diversidad de árboles, de plantas, en donde el docente, esto es el piso más alto de la propia selva, de los árboles, cubren perfectamente y dan sombra a las partes más bajas, llenas de infinidad de especies. Una selva tan rica como la amazona, llena de humedad, tanto humedad, o sea, que en ocasiones crea su propia condición de lluvia, por la humedad y la evapotranspiración que generan sus elementos, uno se pregunta, ¿cómo es posible que se incendie una situación de esta naturaleza? ¿Qué es lo que sucede? Que en las periferias, en los bordes de la selva, como usted dice, pues el avance, el avance absurdo, el avance sin conocimiento y cinética ambiental, ya casi cinética de vida, vamos diciéndolo de esta manera, pues van cambiando el uso del suelo, el uso natural que corresponde al tipo de vegetación más rico del planeta, pues lo van tumbando, primeramente nos enfrentamos, tú recordarás a la deforestación permanente y ahora pues a través de todo el planeta, la respuesta que se da y la inconformidad, pues ahora ya no es la deforestación directa, sino que ahora el incendio, que por consecuencia después viene el cambio de suelo, porque cuando una zona se inflene, si una zona se incendia de esta naturaleza, ya no regresa a las mismas condiciones, cambia la luz, cambia las condiciones de temperatura, y por supuesto la humedad se está yendo. De tal manera que se van incendiando los bordes de lo que es la selva, ya sea al interior de la misma o en los límites, y va desecando, modificando las condiciones, entonces eso es lo que genera realmente que sea, pues usando un término común, el paso de las llamas, ¿no? Entonces esto evidentemente es de origen antropogénico. ¿Hablamos de un daño entonces irreversible? Sí, irreversible por lo siguiente, si tú tienes un bosque en su condición de equilibrio, y hay un incendio y no hay una reconsideración o una restauración del tipo de vegetación, cuando la vegetación se vuelve a instalar ya no son las mismas especies, ya no es la misma cobertura, esto es la misma cantidad de especies, ya no se dan las condiciones iguales porque hubo un cambio muy fuerte en la humedad, en las condiciones de suelo y demás, y se empieza a meter otro tipo de vegetación de emergencia, pero esa vegetación de emergencia, bueno, pues tiene otras necesidades, y la fauna, ojo con esto, la fauna que vive de un bosque o de un tipo de vegetación en equilibrio, pues se ausenta, y al ausentarse la fauna es exactamente lo mismo que una fábrica que se quede sin obreros. De tal manera que esta condición a nivel natural, pues es una afectación irreversible, y sobre todo porque el avance del cambio de uso de suelo, el avance de la urbanización no da marcha atrás, o sea, no hay regreso en este sentido, por esa razón, pues obliga a que las hojas no van a volver a ser selva, las áreas no van a volver a ser selva. Si bien es cierto que la Amazonia, característico tipo vegetación vital para todo el planeta, está en Brasil, el derecho a sus recursos ecosistémicos, esto es a los beneficios de la selva, es de todo el planeta. Así como los derechos que tenemos a los glaciares, los derechos que tenemos a las áreas de congelada, los derechos que tenemos al océano, es de todo el mundo, por lo tanto, pues sí es indignante esta situación que está sucediendo, lamentablemente no solo en Brasil, aquí lo hemos tenido muchas ocasiones, la primavera, pero pues esto es como la meca de lo que es la riqueza en vegetación, que es la Amazonia, José Ángel. En medio de esto que usted bien define como una absurda guerra, declarada por los humanos en contra de nuestro medio ambiente y del planeta mismo, de repente sí surgen algunas intenciones, algunos grupos con buenas intenciones para, por el contrario, tratar de cuidarlo. Hay inclusive grupos de grandes inversionistas, que dicen que si nos lo acabamos, también se nos acaba el negocio, es decir, hasta desde esa perspectiva de interés muy personal y económico, están tratando de hacer algo, no sé si usted ha conocido algo acerca de este movimiento de Climate Action 100+, que reúne a cerca de 360 inversionistas, que en conjunto suman alrededor de 34 mil billones de dólares en activos bajo su gestión, y bueno, comienzan a invitar a las empresas a hacer un replanteamiento para así reducir el calentamiento global. ¿Estaríamos a tiempo si en realidad, así como este grupo, surgen otros interesados en, si no revertir, por lo menos ya contener la situación? Pues claro que estamos a tiempo de rescatar lo que es rescatable, pero habrá que entender claramente que lo que podemos rescatar no va a tener la misma calidad de lo que ya estamos perdiendo. Esta situación de proteger los recursos de otras áreas, de otras actitudes, a través de la iniciativa privada, la iniciativa privada a través de la inversión empresarial no es nueva. Recordaremos también como la promoción de países desarrollados para proteger y otorgar recursos para áreas naturales protegidas en el hemisferio sur, sobre todo que es donde está la riqueza más grande en materia de recursos. Eso es constante. Ahora, es muy importante señalar que todos los tipos de vegetación, hablamos de matorrales, cebas, pastizales, todas las áreas son susceptibles de aprovechamiento. No se trata de ponerlas en un castillo de cristal y que nadie las toque. Sin embargo, normalmente intervenimos o aprovechamos o explotamos ese recurso en función de nuestras necesidades también como empresarios o de nuestras necesidades como demandantes de tal o cual recurso. Nunca lo hacemos en función de lo que nos puede otorgar ese tipo de vegetación. Dicho de otra manera, yo voy a explotar la madera de un bosque, que el bosque mismo me permita la cantidad y la calidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero lo hacemos al revés. O sea, que nosotros vamos y explotamos en función a necesidades que nos hemos establecido e implantado por sí mismos, por las necesidades de una economía ficticia. Economía ficticia porque en tanto no se tome en cuenta la economía ambiental, estamos prácticamente destruyendo todo esto. Lo hemos señalado en muchas ocasiones, o sea que en materia del cambio climático, si en este momento, si en este momento de forma imaginaria, cerráramos todas las fuentes de contaminantes a la atmósfera, todas las fuentes de emisión de gases invernadero, en este momento así, imaginamos que lo podemos hacer, tardaríamos una generación para el proceso de recuperación del planeta. Entonces, señalo con esto que, pues obviamente entre más nos tardamos en cambiar nuestra conducta, pues el daño es más grande. Y en cuanto cambiemos nuestra conducta y queramos hacer o regresar las cosas, pues vamos a quedar no con la misma riqueza. Daré un ejemplo, cuando lamentablemente tenemos un accidente y se nos quema la piel, esas quemaduras pues lamentables que suceden, no nos vuelve a quedar la piel como la teníamos antes. Hay cambios. Y eso es más o menos, perdón, el ejemplo es quizá un poco rústico o dramático, pero así es. La vegetación tiene sus propias leyes. La fauna, la fauna, que además la Amazonia es una fuente inabordable, es una fuente de recursos, zonas de migración, islas de animales de todo tipo. Realmente es una fuente de vida. Más allá de un pulmón es una fuente de vida. Igual en las áreas del Ártico, del Antártico, ese valor no lo hemos entendido y estamos pugnando por valores que hemos inventado. Profesor, los pobres mortales que poco entendemos en realidad de la materia, salvo lo que escuchamos de ustedes los expertos, de repente sí nos confundimos un poco o bastante. porque luego se nos dice, por ejemplo, a ver, para mejorar la situación, por ejemplo, lo mejor sería dejar de consumir carne, carne de res, porque al final todo el proceso, desde la crianza, inclusive del ganado, pues provoca también calentamiento global y esto es enorme. Luego se nos dice de repente, bueno, más bien las alternativas están en este otro tipo de alimentación, tan solo por hablar de alimentos, pero luego surgen otros que advierten, no, bueno, es que si nos vamos a este otro extremo, también se corre el riesgo, no hay un desequilibrio por esos otros motivos. Insisto, como que luego quedamos confundidos, ya no sabemos cómo se puede actuar, inclusive a nivel doméstico. Mira, esto quizá para nosotros es fácil entenderlo, ojalá lo podemos transmitir así a tu auditorio, o sea, zapatero a tus zapatos. Hablamos de tipos de vegetación, selvas, bosques, matorrales, pastizales. En este último tipo de vegetación es justamente donde es posible el pastoreo, donde es posible la aplicación y la introducción de ganado para poder generar las condiciones de producción de carne. Pero cambiar el uso del suelo, quitar selva para meter ganado, o alterar la selva para meter pastizal y luego meter ganado, ese es el problema. Por más limpio que esté un baño, otro de mis ejemplos, y perdonando la justicidad, por más limpio que esté un baño, José Ángel, no es para comer. Cada parte del planeta, cada zona, cada instancia está adecuada para el uso justamente que le permitió, seguir existiendo como tal. ¿Qué ha sucedido? Un ejemplo muy cercano en los altos de Jalisco. Grandes zonas, extensísimas zonas de pastizal, sobre pastoreadas por exceso de ganado, degradaron el pastizal y ahora son huisacheras, son huisachales, en donde ya no producen la misma carne que producían antes. Entonces, cambio de uso del suelo, el cambio de uso del suelo. Irresponsable que hacemos es lo que está generando el problema. Haz de cuenta que en alguna casa, en la sala, de repente alguien decide, el dueño de la casa o alguien, te va a hacer el taller en la sala o en la cocina. Lo más lógico que localicen, espérame, para eso está, o el patio, o para eso está el cuarto que da la calle, o para eso está esta parte. La sala es para la sala, la cocina es para la cocina. y igual para cada parte de la casa. Hago los ejemplos un poco, tratando de responder a tu pregunta, de que el cambio de uso del suelo es el gran problema. Y los incendios provocados para cambiar el uso del suelo, para la invasión urbana, para la invasión agrícola, para la invasión de ganadería, es lo que está mal. No porque estemos, seamos ganaderos o agricultores, tenemos derecho de picaporte, por supuesto que no. También tenemos que respetar, ver la ley de la naturaleza, que es de la que nosotros dependemos. Así es. Profesor, pues el tiempo es el que nos traiciona también de repente. Agradecidos, y seguramente nos dará todo eso para platicar mucho más, en próximas fechas. Como siempre, José Ángel, y sé que eres una persona, te conozco hace muchos años, preocupada por la cuestión ambiental, siempre gracias por llevar esto a tu auditorio. Muy amable. Vámonos. El profesor investigador del CUCMA, Miguel Magaña Virgen. Vamos a la pausa, continuamos.